El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle, márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él contestó, vayan a decirle a ese zorro, hoy y mañana seguiré curando y echando demonios, y el tercer día soy consumado. Pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero no has querido. Pues bien, su casa les quedará vacía. Les digo que no me volverán a ver hasta el día que exclamen, Bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sabemos si la advertencia que hicieron a Jesús los fariseos era sincera, para que escapara a tiempo del peligro que le acechaba. Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Herodes, el que había encarcelado y dado muerte al bautista, quiere deshacerse de Jesús. Y él responde con unas palabras fuertes, llamando zorro al virrey y mostrando que camina libremente hacia Jerusalén a cumplir su misión. No morirá a manos del rey Herodes. Ese no es el plan de Dios. La idea de su muerte le entristece, sobre todo porque supone lo que supone de ingratitud por parte de Jerusalén, la capital a la que él tanto quiere. Es entrañable que se compare a sí mismo con la gallina que quiere reunir a sus pollitos bajo las alas. Jesús aprovecha la amenaza de Herodes para dar sentido a su marcha hacia Jerusalén y a su muerte, que él mismo ha anunciado y que no va a depender de la voluntad de otros, sino que sucederá porque él acepta, por solidaridad. Y además, cuando él considere que ha llegado su hora, mientras tanto sigue su camino con decisión y firmeza. El lamento de Jesús, Jerusalén, Jerusalén, es parecido al dolor que siente luego Pablo al ver la obstinación del pueblo judío que no ha querido aceptar, al menos en su mayoría, la fe en el Mesías Jesús. El amor de Dios, a veces se describe ya en el Antiguo Testamento con un lenguaje parecido al de la gallina y sus pollitos. El águila que juega con sus crías y les enseña a volar. Esa narración tan bella que encontramos en el capítulo 32 del Deuteronomio. O el salmista que pide a Dios, guárdame a la sombra de tus alas, el Salmo 17. Y otras con un lenguaje materno y femenino, como Isaías en el capítulo 66. En brazos serán llevados y sobre las rodillas serán acariciados, como uno a quien su madre le consuela, así yo les consolaré. ¿Estamos dispuestos a una entrega tan decidida como la de Jesús? ¿Incluso si aquellos porque los que nos entregamos se nos vuelven contra nosotros? ¿Tenemos un corazón paterno o materno, un corazón bueno, lleno de misericordia y de amor para seguir trabajando y dándonos día a día por el bien de los demás? ¿O nos influyen los herodes de turno para cambiar nuestro camino por miedo o por cansancio? Ojalá acojamos en este día esta palabra que hemos recibido del Señor. Un feliz día para todos.